Y ojito Es que, es que flipante Que tal loquitos y loquitas Se viene hoy un vídeo que os va a encantar 100% Vamos a ver a Showmaker, uno de los mejores Yasuos que hay en el mundo Ya sabéis, Showmaker ganador del mundial del año pasado, totalmente increíble como juega este tío con Yasuo, así que vamos a verlo Tenemos la suerte de que el tío juega a Yasuo en competitivo Pero antes, gente, deciros que no olvidéis, dejad un like gigante ponedme en los comentarios que creador de contenido queréis que analice su Yasuo Obviamente Showmaker no es un creador de contenido, ¿vale? Así que chavales, suscribíos ¿Vale? Se vienen sorteitos, se vienen unas colaboraciones increíbles, así que estar atentos Y vamos a ello Como os decía, tenemos la partidita de lo que sería el MSI de este año, ¿vale? Sé que fue hace un poquito de tiempo ya, hace tres semanas o por ahí mes pasado, algo así ¿Vale? Ya ni me acuerdo Las runas bastante interesantes ¿Vale? Voy a hacer Voy a quitarme del puto medio Eso para empezar ¿Qué no va, tío? Eres tonto De hecho, me voy a poner aquí por si queréis verle la cara en algún momento de la vida, ¿vale? No es como que sea muy expresivo ni nada El tío solo juega en LOL, no hace nada raro Pero, bueno Vale, bastante interesantes las runas Podemos ver que opta por la rama de Conquistador con Triunfo Velocidad de Ataque y por último, el de Last Stand ¿Vale? De secundarias Ojito Que tiene valor con Second Wind ¿Vale? Segundo Viento o algo así No sé cómo se llama en español Que básicamente cuando te golpean Regeneras un poco de vida Y luego, ojito Que tiene las de Tenacidad ¿Vale? O sea, ya tienes una Tenacidad Básica Básicamente porque ya sabéis Que ya suele joroba mucho Los stunts, etcétera Y luego puede escalar Hasta 35% de Tenacidad Creo que era, ¿no? Está bastante bien, la verdad Siempre se puede jugar o con Dominación O con valor de secundarias Esto es como una forma Mucho más seguro De jugar Yasuo realmente Vas a tener esa vida Que necesitas Y son como un poquito Más a la ley ¿Vale? ¿Por qué? Porque además el tío Va con TP Súper importante Apuntar esto Porque al ir con TP No hace falta Que tenga las runas De dominación de segundas Porque no hace falta Que te cures tanto Porque en realidad Con el TP Pues te puedes volver a la línea Y obviamente Esto es competitivo ¿Vale? No juguéis a Yasuo Con TP en mí Porque cualquier hechizo invocado Es diferente Os va a salir bastante más worth ¿Vale? Vale, vamos a ir Más o menos rápido O sea, la partida Es como bastante larga El vídeo, gente Es la calidad que hay ¿Vale? No hay más calidad que esto Y vamos a ver qué tal ¿Vale? Va contra una Syndra Y, ojito Vamos a ver el wombo Combazo con Dianita ¿Vale? O sea, es uno de los mejores Wombocombos que hay Básicamente El tema de la ulti de Diana Que puede atraer a todos Y con esa atracción A todos Pues tú puedes tirar la ulti Y haces un wombo-combo Muy tocho Ya sabéis que también Podrías tener un Zac Podrías tener un Lee Sin O sea, hay bastantes campeones En la jungla Que hacen muy buen combo Con Yasuo Y obviamente En competitivo Es súper importante Tener un combo Para que No dependa solamente De meter el Tornado Con Yasuo Que al final Pues a veces vas a poder A veces no Y es bastante complicado Cargarlo muchas veces ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito Fase de línea Chavales Mirad, eh Bastante interesante ya Este Esta estrategia que hace Esto ya sabéis Que se puede hacer A nivel 1 Lo puedes hacer A nivel 2 O en cualquier momento De la partida Ojito Muy importante No perder aquí El escudo Porque si le pegas A los bichitos Pero pierdes el escudo Pues no es tan worth Sinceramente Hay visto que está Utilizando pues Una fase de líneas Más o menos estándar Le pega un poquito Se echa hacia atrás Un poquito más ¿Vale? Bastante estándar No quiere pusear mucho Ya sabéis Gente Recordaros El otro día subí Como jugar Más o menos Fase de líneas Con Yasuo ¿Vale? Os dejaré el vídeo Al final del vídeo Son los vídeos estos Que salen como el borde En rojo Siempre muy importante Ya sabéis Ver las rotaciones Del jungla Ahora mismo Su jungla está Por el lado azul Y ojito Veis como ha intentado Mantener Todo lo posible Le ha ganado El nivel 2 La sindra Y si ves Que te va a pegar Un auto ataque Y te va a quitar el escudo Pues sinceramente Tú prefieres Echarte para atrás Y que no llegue A pegarte un auto ataque ¿Vale? Habéis visto Que al principio De la partida Nivel 1 Nivel 2 No es tan relevante Perder un poquito De farmeo A cambio De que no te saquen De la fase de líneas ¿Vale? Habéis visto Otro minion Que pierde No pasa ni media Ahí habéis visto Que utiliza la E De manera ofensiva Para esquivar La bola de sindra Siempre contra La gran mayoría De campeones Lo que puedes hacer Es Te adelantas un poquito Para esquivar su daño ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada Porque en realidad El daño suyo Es la bola Si tú esquivas la bola Pues No te va a hacer daño Ahora mismo Se está moviendo La sindra Tened en cuenta Siempre el minimapa ¿Vale? Mirad que está el ludir Haciéndole un invade Bastante tocho A la diana Pero No se vuelve loco Simplemente Sigue sus movidas Sabe que no puede ayudar Mucho Y que en realidad Están dos contra dos ¿Vale? Ya habéis visto ahí El muro Siempre se puede utilizar El muro Pero tened en cuenta Que tiene 30 segundos De CD A nivel 1 ¿Vale? Entonces Hay que jugar un poquito Pues Con cuidado Ese ward ¿Por qué lo pone? Obviamente Chavales Pone ese ward Porque el ludir Estaba por la zona de top Entonces El ward Obvio Va ahí Aunque no lo ha servido Para mucho Pero Habéis visto que está Demasiado atrás La sindra Entonces No hay mucho problema ¿Vale? Ahora la diana ¿Qué va a hacer? Va a ir a por el Bichito ¿Vale? Y ahora Es cuando siempre Hay que intentar ayudar A que tu equipo Consiga los cangrejos Obviamente Un poquito trágico Parece No sé si va a poder salvarse Ojito Vamos a ver esta teamfight Intenta Esquivar más o menos El daño Ahí Aunque no le ha salido Muy bien ¿Vale? Voy a explicar un poquito Por qué ha hecho esto Estáis viendo que ahora mismo Va hacia adelante En plan estándar ¿No? Vamos a parar aquí Un momentito Mirad Que trágico Está todo ¿Vale? Aquí tiene dos fontes De daño Principales Que le van a hacer Bastante daño ¿Y qué es lo que te beneficia Con Yasuo? Siempre intentar Pegar a alguien Sin que sufra Mucho daño Tu campeón ¿Vale? Aquí están Las dos fuentes Principales De daño ¿Qué haces? ¿Esto? No, no Porque te vas a morir ¿Vale? Entonces ¿Qué opta él? Tirarle la E A Seth Y de esa manera Matar a Seth Alejándote un poquito Del daño principal Que tienen ellos ¿Vale? Que en este caso Serían los otros ataques De la Tristana Y obviamente Ludir pegándote Entonces Si lo matan al Seth Pues Después Sería una pelea Muchísimo más fácil ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que hace? Pues directamente Intenta caminar Hacia la derecha Para matar al Seth Y de esa manera También que no le golpeen ¿Vale? Habéis visto que ahí Con esa E Ya prácticamente Pues ha esquivado El daño Deludir Y Pues bueno Golpea un poquito más Le mete EQ Le mete autoataque Pero Pues obviamente Chavales Bastante mal posicionado Todo en general ¿No? Ya sabéis que obviamente Esto es competitivo Se tira un TP Se matará un tío ¿Vale? Pero Tampoco pasa mucho ¿Vale? La partida sigue Porque salga una jugada mala Al principio de la partida No pasa ni media Y sigues jugando ¿Vale? Ojito ¿Qué pilla ahora? Chavales Pilla una doble Doran ¿Cuándo puedes pillar doble Doran? Hay bastantes momentos En la partida Yo en general No recomiendo Pillar una doble Doran Porque lo que te suele interesar Con Yasuo Es ir A por tus objetos clave Muy rápido Si pillas una doble Doran Obviamente tardas más ¿Vale? Porque son 450 de pasta Que te vas a tener que gastar Y que Pues igual no te interesa tanto Entonces ¿Cuándo pillas doble Doran? Cuando tienes Muchos problemas Tienes más o menos 600 de pasta Pillar un Doran Y pillar Las potis recargables Cuando no te quieres morir Y para Simplemente intentar escalar Pero obviamente Vas a tardar un poquito más Pero de una manera más segura Yo ya os digo Como norma general No recomendaría Pillar el doble Doran Pero si veis Que vais a morir O que os va a costar muchísimo Pues pilladlo ¿Vale? Bueno esto ya sabéis Que es competitivo Ahora mismo La Syndra se ha ido a top El top laner Que era nocturne Se ha ido a mid Pero tampoco Pasa mucho ¿No? Que por cierto Gente Se viene O se ha venido No lo sé Porque no sé en qué día vivo Se viene Partidita de nocturne mid De hecho Con una build Bastante interesante Así que os recomiendo Que le echéis un ojito Vale habéis visto Chavales Muchas veces Importante aquí Mirad cuánto farmeo hay No te interesa Absolutamente nada Pegarte contra él O sea Muchísimo mejor Dejar que farme Y luego Intenta seguir O lo que sea ¿Vale? Su equipo debe saberlo Y además Daos cuenta Cosa importante Nivel 5 Para que el nocturne Vaya a matar a la top lane Todavía queda un poquito O sea No va a llegar así Instantáneo Al equipo de Showmaker Le da tiempo A echarse hacia atrás Uff ¿Me estás diciendo Que el mejor mid laner Del mundo Acaba de perder El gordete? ¿Estás de coña? No me jodas Dios mío Somos humanos Chavales Cada vez que perdáis Un gordete Pensad A ver Si Showmaker Pierde un gordete Yo también Debo ser más o menos Su mismo nivel ¿No? Vale Está bien Sigue farmeando Chavales Vamos a ir un poquito más A partes de teamfight O partes que podamos sacar Algo en claro Ahora mismo Está jugando muy muy defensivo Y es lo que hace Durante toda la partida ¿Vale? Que ya la he visto la partida Juega muy defensivo Pilla el farmeo Sin problemas Sin quemarse ¿Vale? Es básicamente Lo que hay que hacer En la gran mayoría De partidas con Yasuo Un poquito pues eso Pusea rápido Y trotar Igualmente bastante interesante Cuando Nocturne se mueve Pum Pingueas Eh Se están yendo Lo podrías comunicar Hablando ¿Vale? Pero esta gente Ni siquiera habla Lo estáis viendo Es un poco así ¿No? Entonces Eh Mirad eh Está farmeando Tranquilamente Y cuando ve Que se acerca un poquito Nocturne Eh Para atrás A mi no me interesa El gordete Lo pierdo Pero ¿Qué es lo que no quiero perder? La vida Entonces Siempre con cuidadito Chavales Mejor perder farmeo Que la vida Ya sabéis que es una cosa Que me gusta mucho decir Simplemente con la calma Metes una cupa Te llevas el minion Y sigues haciendo tus moviditas ¿Vale? De hecho Dauncito que ha pillado El equipo enemigo Es lo que hay A veces la vida es así Ese es el Nocturne Puseo Como un loco ¿Por qué? Porque sé que lo más probable Es que el tío Coja Y se vaya hacia topo O hacia bot Él lo ha pingueado Y ya estaría 1400 de pasta ¿Qué ha pillado? Pues obviamente Botas Berserker Como siempre Chavales Ya sabéis la build de Yasuo Si no sabéis Pues bueno Os recomiendo que veáis Las guías de Yasuo ¿Vale? Hay mil millones En el canal Y Una daguita de velocidad de ataque Vamos a ver Que va a pasar ahora Obviamente El Nocturne Ha Farmeado Más o menos rápido Y Se ha ido O quiere irse hacia top Daos cuenta Que siempre hay peligro De que el Nocturne Tire la ulti Y se te tire encima Y te mate Habéis visto que Ese movimiento Que ha hecho Yasuo De ir un poquito Hacia arriba Esto es lo que siempre Tenéis que ver vosotros ¿Vale? Si yo quiero ir hacia arriba Y no tengo respaldo ¿Vale? Estoy jodido Habéis visto que aquí Tengo respaldo De tres compañeros De Nautilus De Diana Y de NAR Si yo voy hacia aquí Me salta el Nocturne Aquí Tengo apoyo Si estos dos tíos No estuviesen aquí Y yo me voy A ayudar a NAR Sin saber Y sin tener apoyo ¿Qué va a pasar? Nocturne va a venir por aquí Con la ulti O por aquí Con la ulti Y te vas a morir Así que siempre Siempre que hagáis Drummings Contra campeones Que sean asesinos O que te puedan matar Tener claro Si podéis matarles Cuando salten encima O bien Si está vuestro equipo ¿Vale? Esto es aplicable A todos los campeones ¿Vale? No solo a Yasuo Y que es aplicable También chavales Que os suscribáis Ya sabéis chavales Si os está gustando el vídeo Dejad un like Y suscribiros Vamos a seguir Seguimos fase de líneas Habéis visto Ahora mismo Nocturne Pusea ¿Y qué hace? Se mueve ¿Vale? De hecho Ahora va a usar La ulti ¿Vale? Usa la ulti ¿Y tú qué haces? Te vas moviendo Pero ojo Mirad por dónde vas Por el camino largo No por el camino corto Porque igual Te caen hostias ¿Vale? Habéis visto aquí Bastante combo estándar ¡Ojito! Primer wombo combo De la partida Utilizamos La ulti De la Diana Para tirar la ulti nuestra también Y luego Buah tremenda quemada Sinceramente Del Yasuo En este caso Pero bueno No sale tan mal Se ha muerto Sí Pero ¿Qué esperabas? Supongo que esperaba Que el equipo Llegase un poquito antes Y que no le hiciesen Ese sándwich Entre tres personas Y básicamente Se comiese una salchipapa ¿No? Entonces está bastante bien Obviamente Ahora que lo ves Dices Hostias No se tendría que haber flaseado ¿No? Está claro Pero bueno No entiendo mucho esta decisión Sinceramente O sea A ver si ahora Tiene una explicación Más lógica Porque Teniendo 900 de pasta Pillar Una espada larga En vez de pillar O el cetro vampírico O la capa de agilidad Realmente no tiene mucho sentido El único sentido Que podría tener Es que ahora Vaya a tirar back Otra vez Se vaya a ir otra vez Y Se completase el objeto este De velocidad de ataque Vale Va a pillar la plaquita Aunque sea sin golpear ¿No? Esa es Oh Es que No No le veo mucha lógica A la compra esa O sea Es que tienes menos daño Que si pillas la capa de agilidad También te da menos daño Y podría haber pillado El cetro vampírico Porque al siguiente back Vas a tener dinero Para pillar Uno de esos dos objetos La verdad es que No entendí mucho ¿Vale? Obviamente Backeo aquí Para terminarse el objeto Pero es tan Importante Pillar ese objeto Directamente Realmente Ya sabéis Que con este ítem Tienes un poquito más De velocidad de ataque Pero es 3% más De velocidad de ataque También Limpias los minions Más rápido Una cosa que En competitivo Supongo que se valorará más Porque si puedes limpiar Los minions más rápido Puedes estar con tu equipo Más veces Y aquí es muy importante En las teamfights Estar ¿Vale? En Soluku también Pero Es un juego más en equipo Obviamente Súper importante macro Se está liando en bot Antidorelaldo Mirar por donde Está moviéndose él ¿Vale? Está yendo Hacia bot Tranquilamente Vas hacia bot Por detrás Ves que no Se vuelve ¿Vale? Ya vuelve la siguiente oleada Siempre muy importante Mirar donde está la oleada De minions Para rotar Y ojito Siempre mirando No tengo Información De si me están viniendo o no Me he hecho hacia atrás ¿Vale? Mi equipo no está apoyando Porque no puede apoyar ¿Vale? No es una cosa de egoísmo De No, mi equipo no me apoya Es que hay veces Que tu equipo Podrá apoyarte Y hay veces que no ¿Vale? Entonces en este caso Como veis Está muy agrupado Su equipo detrás Y no pueden Darle el apoyo Entonces es lo que hay ¿Vale? De hecho pierden el dragón Pero tampoco Es muy relevante En este game Es mucho mejor Perder el dragón A que se muera Tres, cuatro tíos De tu equipo Vende el doran Obviamente siempre Parte es clave De objetos O terminarte objetos Merece la pena Vender el doran ¿Vale? Para pillar el arco escudo Merece la pena Vender el doran Bueno Bueno, ahora opta Por ir un poquito Hacia bot Que básicamente Ya sabéis Que bot Es una línea En la cual O hacer split Push En general Con Yasuo Es una estrategia Que funciona bastante bien ¿Vale? Entonces Un poquito de split Push Y Ojo Esto sí que sí La forma de jugar No cambia ¿Vale? Yo me puedo ir a bot Pero todavía Voy a hacer exactamente Lo mismo Tengo que calcular Cuánta gente Del equipo enemigo Estoy viendo en el mapa Cuánta gente Del equipo enemigo Sé dónde está en el mapa Aunque no la esté viendo Cómo de fedeada Va la gente Que puede llegar a matarme Y saber Cuándo puedo pulsear Y cuándo no ¿Vale? Obviamente Si tú no sabes Dónde está el enemigo En el mapa Siempre Deberías intentar Pensar Que es posible Que está Donde justo Tiene que estar Siempre pensar Y jugar En torno a eso Si tú piensas Hostia Si el enemigo está aquí Me muero Pues ten cuidado ¿Vale? Échate hacia atrás Porque Si tú sabes Que vas a morir Si el enemigo está En un sitio Es posible que esté Que sepa jugar Y te mate ¿Vale? Vamos a ver aquí Un poquito La pelea Chavales ¿Vale? Tira la ulti El nocturne Obviamente Aquí tienes que echarte Hacia atrás El nocturne Te puede matar Encima Va 3-0 Con el corta sendas Un item Que te da bastante daño Tiene que tener Bastante cuidadito Simplemente Te echas hacia atrás ¿Vale? Hay veces Que puedes pegarte Y veces que no Sigue farmeando Ya os digo Obviamente Yasuo Se juega A farmear muchísimo También tiene la suerte Bueno Tiene la suerte Su equipo ¿No? Sabe cómo funciona League of Legends Sabe lo que tiene que hacer Él Y obviamente Se puede comunicar Con su equipo Chavales Necesito farmear Un poquito más Creo que deberíamos Retrasar un poco La partida Tenemos ventaja Late Lo que sea Que ayude A ganar el game ¿Vale? Habéis visto Ahora opta Por capital agilidad Daos cuenta Chavales Que esto es competitivo Y que Matar a alguien Así Es muy importante Esto no es solo Q Ya sabéis Que la build Que yo recomiendo Más ahora mismo Es arco escudo Bueno Bota de Berset Obviamente Arco escudo No filo Y si Sanguinaria Porque es una build Que te da mucho más sustain Y que puedes Llegar a cargar Más fácil En solo Q ¿Vale? Pero en competitivo Lo que es muy importante Es coger un tío Y pum Reventarlo ¿Vale? Entonces ¿Qué build Se va a hacer? Se va a hacer Obviamente Filo infinito ¿Vale? Porque es Sin dudas Esto no quita Que la otra build Este muy bien La build Que más daño Te va a dar Rápidamente ¿Vale? Entonces Habéis visto Que eso es por lo que va a optar ¿Vale? Empiezas obviamente Con la capa de agilidad A menos que tengas dinero Para el espadón ¿Vale? Van a luchar el dragón Porque ojito Ya es el tercer dragón Y si no Ya son demasiados dragones Habéis visto que han ganado La posición bastante facilita Siempre importante Intentar tirar Ese tipo de Q Para enganchar a quien sea Desde una zona Que estás seguro Y que no te vayas a morir ¿Vale? Vamos a ver un poquito Aquí la teamfight ¿Habéis visto Qué opción toma él? Quedarse atrás Sin quemarse mucho Siempre tienes que intentar Quedarte un poquito atrás Golpear con la Q Cargar el tornado Tirar el tornado A la backline ¿Vale? Básicamente A la de carga enemigo O al millenial enemigo Para matarlos ¿Vale? Pero si no tienes el tornado cargado No vas a poder hacer mucho Así que te quedas un poquito atrás Y de hecho Habrá veces Que tengas que Defender a tu AD Carry ¿Vale? Vamos a ver Todo lo que va a pasar aquí ¿Vale? Habéis visto Golpean bastante al set Para intentar matarlo ¿Vale? Aprovecha el knockup Que tiene por ahí Intenta Meter el daño Todo el daño posible Y mirad Siempre gente Tú intentas meter el daño Y siempre corres Como un cabrón ¿Vale? Aquí ¿Qué tiene? Pues básicamente La muerte ¿No? Tres tíos de su equipo Se han muerto Es una cosa que puede pasar El Narty Neulti No la usó Y obviamente El Nautilus Es el único que queda Que intentamos Escaparnos ¿Vale? De hecho el tío Utiliza el flash Para ganar un poquito de tiempo Obviamente Seguramente Esto termine muy trágico Intenta hacer un poquito La vacilada ¿Vale? De intentar matarlo Pero Es obviamente imposible Pilla el pico Y ahora se pone a hacer split Por la top lane ¿Vale? Daos cuenta que todavía Tienen TP Pero bueno Va a utilizar el TP aquí Viendo que el Nocturne Ha tirado la ulti Y se están liando a hostias Básicamente Además de que su equipo Habrá dicho Venir hostia Bastante buena la ulti Del Nara ahí Y se llevaron uno De bastante gratis Así que les interesa bastante Y ojito Parece que se están yendo a Baron Obviamente Chavales Vosotros nunca vais a tener Un TP Con Yasuo A menos que lo juguéis top laners Y estéis totalmente locos Porque hay que estar loco Para jugarlo de top lane Ahora mismo Está bastante fuera Para jugarlo de top Tanquear bastante El Baron Porque Yasuo es un campeón Que se cura mucho Con sus autoataques Y sus Q Y ojito Es que Es que Es que Es que vaya Un combo O sea Literal ¿Os dais cuenta? O sea Por eso también Se puede pillar El tío El filo Porque es como Como tire una ulti La diana Y ha enganchado A tres tíos O sea Le da el wombo combo El tío tira ulti Instantáneo Y pega otra Q Y va a meter muchísimo daño ¿Vale? En un momento Obviamente Lo más importante Es que Diana Enganche a los máximos posibles Pero Es como Tener la Forma más fácil De ganar con Yasuo Tener un wombo combo Tanto hecho Que no dependas De ti mismo Y de tener que cargar El tornado Para matar a alguien En una teamfight Y salvarte el culo Por ejemplo ¿Habéis visto? Ahora mismo Bastante pasta Y bastante ventaja Dos mil cuatrocientos de pasta Va a pillar el filito Y va a pillar Ojito El Zonia ¿Vale? Otra cosa muy importante Porque claro Daos cuenta chavales Que si el tío Se tiene que meter a pincho Contra la diana O lo que sea Es muy importante Que aguante el daño Entonces Puedes optar Por pillar el Zonia Bueno Zonia El cronómetro Y luego se pillará el ángel ¿Vale? No se va a pillar el Zonia ¿Vale? Pero obviamente Es un muy buen ítem Para priorizar el cronómetro ¿Vale? De hecho Lo podéis utilizar Pues eso Cuando veáis Que necesitéis Un poquito de supervivencia Sobre todo Es muy tan recomendable Utilizarlo Con esta build Con la build del fil infinito Más que con la del sanguinaria No os lo recomiendo tanto Porque si te has metido el Zonia No voy a poder curarme ¿Vale? Es obvio Así que con esta build Está bastante bien Pillar el ángel De tercer ítem Vale Súper importante La presión aquí Daos cuenta Tiene presión De tres tíos aquí En top Y presión De un tío aquí En bot Entonces ¿Qué hace? Se está moviendo Entre arriba y abajo ¿Vale? ¿Por qué? Porque no sabe Dónde se va a liar Entonces Vosotros siempre mirad Como si vuestros compañeros De equipos Fuesen un apoyo Básicamente Es lo que deberían ser ¿Vale? Pero a veces no Siempre Vuestros compañeros de equipo Son un apoyo En el cual Tú puedes moverte Hacia ellos Para sacar ventaja Matar gente Pillar objetivos O lo que sea ¿Vale? Intentar siempre No estar solos Y moverse Conforme se muevan Los compañeros de tu equipo ¿Vale? No moveros Por donde os dé la gana Entonces Lo que está haciendo él Es eso Básicamente Está subiendo Bajando un poquito En esa zona Entre los cuatro compañeros De equipo Para ver Dónde se va a liar ¿Vale? O donde puede ayudar Él más rápido Obviamente También le interesa muchísimo Estar con Nautilus Y le interesa muchísimo Estar con Diana Y me interesa muchísimo Que no se pete La puta partida ¿Vale? Por favor Ya sabéis que Bueno Aquí se ve En plan No sé de dónde Lo ha grabado El tío Pero espabila Por favor Paga internet O róbalo del vecino Pero róbalo mejor No es culpa mía ¿Vale? Que quede claro Chavales Igual es culpa vuestra Ponedos suscribiros Y dar like Chavales Estoy viendo ¿Eh? Opta a su equipo Por echarse un poquito Hacia atrás ¿Vale? Ha dicho A ver Que se le está cayendo El internet Por favor Y veis Como sigue apoyándose Muchísimo en el equipo Ahora habéis visto Que se están juntando todos Entonces Me quedo junto a ellos ¿Vale? Muy importante El Wombo Combo Con Nautilus Y el Wombo Combo Con Diana Nunca calentarse En este tipo de partidas Porque la mejor opción Es quedarse Y es que además También tiene Wombo Combo Con Naro Ojito A ver aquí Vale 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 Muy importante Yo me quedo con el ADK Hasta que llegue el momento De tirarle la ulti ¿Vale? Ahí se queda un poquito atrás Mirad ¿Veis como está echándose Hacia atrás todo el rato? Pidiendo ayuda a su equipo En plan Eh gente Echarme una manita Y esperando seguro El knock up Ojito El knock up Otro knock up Que te cagas Joder Va como el culo Este vídeo Otro knock up De la hostia ¿Vale? De la dianita Es que es Literalmente Lo mejor que pueden hacer Aprovechar el combo Si tú aprovechas el combo Con tu equipo De Zack Lee Sin Diana Nautilus Thresh ¿Vale? Hay mil campeones Que levantan casi Y siempre Siempre el top laner Se coge malfite Malfite 0-10 De tus partidas Aprovechar el Wombo Combo Siempre que podáis Para Yo simplemente Me quedo atrás Golpeo Autoataques Q Etcétera Intento defender a la de K Hasta que llega el momento De tirar el combo ¿Vale? Obviamente Yo siempre También voy a intentar Hacer mi combo propio Que no dependa Del equipo aliado De que un tío Tire la ulti Una habilidad O lo que sea Yo siempre Intento hacer mis movidas Pero si veo Un knock up Bueno Daos cuenta Que yo meto el daño Meto Q Meto bastante Para bajarle la vida Al equipo enemigo Y además Gano penetración de armadura Que eso es una cosa Muy importante Yasuo cuando tira la ulti Tiene más daño Porque mete más daño Porque ignora una parte De la armadura del rival Está puseando la top lane Porque ya sabéis Un poquito de split push Siempre viene bastante bien No hay mucho más que hacer Y ahora le va a apoyar Su equipo Joder Un poquito lagado Pero es que Es imposible Encontrar esta partida ¿Vale? Porque quería que se viese Solo Lo que ve él ¿Vale? No lo que ve Todo el equipo O la partida De la LCS tal cual Vale ITP ahora Se acaba de pillar el angelito Y siempre chavales Cuando la partida ya esté abierta ¿Vale? Es decir Que en el equipo enemigo Le falten bastantes torres Y pueda meterte por su jungla Farmear la jungla Con Yasuo ¿Vale? ¿Por qué? Porque te la haces de gratis Como siempre te curas Con tus autoataques Y con tus CUS Pues siempre vas a estar Full vida ¿Vale? Obviamente Siempre con cuidado Chavales ¿Vale? Baloncito de gratis Realmente el equipo enemigo No puede hacer mucho Y ojito ¿Vale? Parece que se va a liar aquí Obviamente Mirar, eh Quiero ir Hacia aquí Quiero ir Hacia aquí ¿Qué hago? Siempre Mirar los putos minions ¿Para qué? Para saltar con la E Y luego utilizo este también Y llego antes Si utilizo dos S aquí Voy a llegar antes al objetivo Que es donde quiero llegar Utilízala ahí Y utilízala ahí ¿Vale? Vamos a ver Vale Vale Al final no ha pasado mucho Ojito Ahí el knock up del Nautilus Ojito Esa ulti a dos tíos a la vez Bastante bueno la ulti del Nautilus Daos cuenta que levanta Todo lo que pillen En el camino Así que Bastante facilito Por esa parte Es que realmente Esta partida O sea Qué fácil es Ganar un game Cuando tienes Una composición pensada Para jugar con Yasuo ¿Vale? Esto Os va a pasar pocas veces Siempre Lo que yo os digo En este tipo de partidas Es Siempre Obviamente Lo suyo es que tienes la ulti Justo en el momento ¿Vale? No antes Ni después Si el knock up Dura un segundo Tienes que tirarlo Cuando sea el momento A veces Quedrás tirarlo Al principio Justo del knock up Y otras veces Cuando ya haya pasado un segundo Si no tenéis la capacidad De hacer eso No habéis jugado tanto Yasuo Como para hacerlo Si tú sabes Si tú sabes Que juegas con un Nautilus Que levanta Aprieta la ulti Todo el rato Y al final Le vas a tirar la ulti ¿Vale? Siempre pensar en eso Nautilus levanta ¿Vale? Pues siempre Cuando el Nautilus Se esté pegando con alguien Aprieto mucho la ulti Y al final Como le levante Le vas a tirar la ulti ¿Vale? Porque si no Luego va a ser ¡Ay! No se le ha tirado ¿Por qué? Porque no tengo suficientes reflejos No hace falta reflejos Lo que hace falta Es saber que el tío Se va a levantar Entonces Aprieto mucho la ulti Y ya está Yo me voy moviéndome No hace falta que apuntes Solamente tienes que apretar la ulti No hace falta apuntar con el ratón Ni nada ¿Vale? Ya sabéis como funciona la ulti Si no sabéis Ver el vídeo De como funciona la ulti De Yasuo ¿Vale? También en el canal ¿Vale? Habéis visto ahí Podría utilizarla ¡Ojito! No la tenía en el primer knock up Creo Vaya wombo combo Con la Diana Creo que es el wombo combo Más tocho que hay Sinceramente Habéis visto que han reventado el game O sea Ha habido una teamfight Que ha sido clave En la cual La partida prácticamente Se ha ganado sola ¿Vale? Bueno Ahí están troleando un poquito ¿Por qué? Porque Pueden Y es así Pues espero que os haya gustado el vídeo Chavales Más vídeos de este tipo se vienen Dejadme en los comentarios Que creador de contenido Queréis que analice su Yasuo Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Y suscribiros Y Nos vemos en el siguiente Bye bye You a fool's girl Yes I did 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 Yes I did